... Horacio Robelli. Querido amigo Daniel, ¿cómo le va a usted? Contento porque han ganado los compañeros de Córdoba, el sindicato, pero acá se incendió el país, ¿qué pasó hoy? Y bueno, pasa que la segunda, estamos al verde de las elecciones y siempre iba a haber alguna movida cambiada. Lo que pasa es que esta vez la movida, en realidad, la semana pasada está impulsada por el dólar contado con liqui, que es el dólar de fuga. No solamente se tranquiliza la economía, sino se fuga en esos capitales. Esto es un bróker o una persona que tiene acceso a los brókeros, los agentes bursátiles de acá y de los mercados internacionales, compra un título público o una acción de una empresa que cotiza en el exterior y lo malvende allá, lo compra por un dólar de acá y lo vende a menos de un dólar afuera. Por eso el contado con liqui hoy dio casi 598 pesos, casi 600 pesos. Casi 600 pesos por el dólar del contado con liqui. Pero digamos por qué le conviene hacer eso. Porque están aportando, claro, dejan los dólares afuera. Lo hacen por tres razones. Primero porque están aportando que el dólar va a seguir subiendo después de la FASO. Después de la FASO pinza en el resultado electoral, va a ser de mayor incertidumbre y que, bueno, que Maza va a estar perdido, no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, o muy poca, entonces que el dólar se va a disparar. Están jugando a que el dólar va a subir más de 600 pesos. Recordemos que el dólar oficial al día de hoy, 7 de agosto del 2023, según la declaración es de 295 pesos. 300 pesos. Y ellos quieren que sea mayor de 600 pesos. Por eso compran a 600 pesos el dólar como compraron hoy. 600 pesos. Horacio, yo que no entiendo, pero a ver si traduzco bien para la audiencia. Compro una acción de una empresa acá que cotiza en el extranjero, a un dólar. Exacto. Voy allá la vendo a 60 centavos de dólar, pero me hago de dólares. A 50 centavos de dólar, pero te hace de dólares, exacto. Aunque pierdo, pero tengo dólares. Acá puse pesos, allá tengo dólares. Exacto. Y así se fuga. Y dejo dólares afuera. Y se fuga porque no los traigo. ¿Y por qué no se prohíbe eso? El único que lo prohibió fue Dualde en plena corrida cambiaria en el año 2002. Y Reme dedicó, un día le duró. La presión de los bancos fue tener... ¿Por qué no se pena? Porque lo que hace el negocio no solamente son los sectores medios, son sectores importantes. Y están detrás de ese negocio. O la quieren tener como salida, aunque no la hagan ahora. Hay que reconocer que los cuatro grandes bancos, que en los cuatro está BlackRock, estamos hablando de Santander, que acá es Santander Río, Santander. El Bilbao de Calla, que es francés. Bilbao. Galicia. 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 Y Macro. En los cuatro tiene participación BlackRock. Lo digo la refén. Eso es un fondo de inversión, le digo yo, pero vos siempre me corregís. ¿Fondo? No. Le llaman... Para la técnica es fondo de cobertura, porque fondo de inversión, un de los que re compra máquinas, equipo. Estos son fondos de cobertura porque compran acciones, papeles, todo financiero. No hay que comprar hierro, no hay que comprar máquinas, no compran nada, compran acciones de empresas, papelito de colores. Bien. Sigamos, Horacio, con el... Bueno, esto produce lo que estás viendo vos. Produce, por un lado, una fuga de capitales, porque esos dólares no vuelven, y por otro lado, una estrangelización. El mismo lado, el cuenta, hicimos verse en Nueva York, cumplió el 6,06% del paquete accionario del YPF, el 9% del paquete accionario del Grupo Tetín, y el 18,8% del Grupo Galicia, sin moverse en Nueva York. Pero que estos sectores medios vendan esas acciones cerceras, compró por la mitad, porque él sabe lo que vale Tetín, sabe lo que vale YPF, y sabe lo que vale el Banco Galicia. Si compró por la mitad, tiene participación accionaria en esas tres empresas. O sea que compró esa chatarra que venden los que sacan la plata del exterior. Exacto, la compró porque... A precio chatarra, digamos. A precio chatarra, a la mitad del valor, como ahora. Ahora está 50 centavos dólares, porque el dólar contado con liquidez ahorra 600 pesos en términos redondos, y el oficial está a 300 pesos en términos redondos. ¿Te puede hacer una pregunta grandilocuente? Sí. ¿Quiénes son más traidores a la patria? ¿Estos que hacen lo que acabás de describir vos, o los funcionarios del gobierno nacional que establecí, con conocimiento del presidente, con conocimiento del presidente, un radar en zona de guerra, en Tierra del Fuego? ¿O son iguales? Y la verdad que no sé qué decirte. Supongo que el de radar, porque hemos sido derrotados por los ingleses, y por la sangre caída no puede dejar a los ingleses que pongan un radar. Me parece que ese es peor. Pero esto también es una afrenta hacia la nacionalidad, hacia nuestro trabajo, hacia nuestras empresas. Compran acciones acá y las malvenden por la mitad. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque no solamente tranquilizan la economía, no solamente fútbol en capital, sino porque están apostando a que el dólar va a seguir subiendo. Nadie... Haber llegado ya 600 pesos no garantiza que mañana está a 700. Nadie puede decirte cuánto va a estar a 3 de mañana. ¿Por qué? Porque son importantes. El mercado financiero argentino es chico, ellos son importantes y operadores. No se prendieron los grandes bancos. Hasta ahora. ¿Qué significa esto? Que la crisis está focalizada en el sector cambiario, no bancario. Cuando la crisis pasa de cambiaria a bancaria, eso se hace en metáfora. O sea, ahí no lo para más. La crisis del dominio, la crisis del 89, fue porque voy a los bancos y los bancos te decían. No, no me robé plazo, pico. De hecho, fíjate que ganaron en este mes 20... Los que compraron, los que compraron dólar contado con liqui. El 11 de julio compraron a 424 pesos. Hoy se ahorró a 598. Ganaron 21% de interés en dólares. 21%. Eso no se lo paga a ningún banco. Sin embargo, no hay una huida de los depositantes en pesos o los que tienen depósitos en dólares en el sistema local para irse a comprar dólar contado con liqui. Eso todavía no pasó. No digo que no pase, pero todavía no pasó. Todavía no pasó. Vos seguís teniendo casi 33 billones de depósitos en pesos y 18.000 millones de dólares en depósitos en dólares. Eso no se movió. Eso no se movió toda la semana pasada y hoy tampoco. Pero esto es una luz titilante, una luz amarilla en el semáforo del riesgo que significa que puede pasar a rojo en cualquier momento. Bien. Entonces, todo este movimiento tiene solamente un objetivo inmediato. Aparte, inmediato tiene un objetivo electoral. Para afectar... Seguro, para hacer negocios también. La Argentina es el país más barato todo el sur de Sudamérica. Es el país más barato. Por eso vienen de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil a comprar acá. Compran alimentos, artículos no perecederos, ropa, combustible. Bueno, todo es el país más barato. Y quieren hacerlo más barato todavía. Quieren que respemos nuestra riqueza por nada. Están cada vez que se devalúan. Lo que estás haciendo es abaratar el precio de nuestros bienes y de nuestro trabajo. En la Argentina hay una relación inversamente proporcional entre el charal y el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, el charal se cae. ¿Por qué? Porque aumentan los precios de los alimentos. Le podemos hacer una pregunta acá a Javier, que estuvo preparando algo sobre la PASO. Si estos movimientos del dólar ya se han visto afectados en el índice que dan las encuestas para el domingo. Javier, ¿se percibe algo de esto que está contando Horacio? Mirá, yo lo único que vi es que hoy están empezando los cierres de campaña. Mientras estamos hablando ahora mismo está el cierre de campaña de Milley, por ejemplo. Ahí en el Movistar Arena. Hoy están todos muy tranquilos. Si vos escuchabas anoche, en los distintos programas periodísticos, en los que pasaron todos los candidatos de los partidos más grandes, digamos los que van a tener más posibilidades, en general, todos se mantuvieron firmes con su respectivo posicionamiento. Bullrich, Milley, Santoro, digamos. No vi grandes repercusiones en torno a esto. Había un silencio como... Me parece que estaban más en un plan como dejar asentado lo que ya estuvieron anunciando en general y esto no lo estaban viendo como un problema. ¿Cómo lo ves, Horacio? Bueno, lo que dice, políticamente, yo entiendo que ninguno quiere hablar del tema, pero electoralmente esto va a aumentar los precios de la carne, de la leche, de la fruta, de la harina, del arroz, de los pedidos, del aceite, de todo. Y cuando aumentan los precios, la gente ni siquiera va a votar. Aquellos que tienen... Odian a los liberales, pero no se sienten representados por este gobierno, ni siquiera se van a estar a votar. Para mí, va a haber una fuerte exerción electoral, porque el gobierno, la alternativa sería Massa y mira lo que es Massa. Aumentan los precios permanentemente. Cuando la gente, cuando vos le podés comer a tu hijo, ahí se acabó ya lo ideológico. Ahí tenés un problema grave de que no le podés comer a tu hijo. Bueno, esto es lo que está repercutiendo y a medida que aumenta el dólar, se aumentan más los precios. De hecho, hoy Massa anunció que quizás dio a entender como que era posible que quizás saquen algún tipo de bono ahí como para recomponer algo del salario, pero digamos, volvemos a lo mismo. Seguimos hablando de parches. Claro, pero de parches sin tomar ninguna medida de control de cambio. La cobardía de este gobierno fue aceptar toda la deuda, legitimó toda la deuda que trajo de... La legitimaron con una ley. Esos sí son infames traidores a la patria. Y Massa fue uno que la propició. Massa era el presidente de la Cámara de Diputados y propició el acuerdo con el FMI y propició la no investigación de la deuda. Tienen frenado... Junto con Máximo. Sí, Máximo por lo menos ya tuvo, se fue. Se hizo el enojado y se fue y no votó. Pero porque ya sería más profundo. Porque me dicen que no, Máximo hizo eso porque sabía que lo iban a votar. Igualmente iban a votar el acuerdo. Bueno, eso ya no lo sé, pero él por lo menos no lo votó. Yo digo, todos los que levantaron la mano y votaron el acuerdo con el FMI, a todos los senadores y diputados que lo hicieron, le corresponde infames traidores a la patria porque el FMI es una potencia extranjera y claramente dice nuestra independencia libre de toda potencia extranjera. De España, de toda potencia extranjera. Y nosotros estamos subordinándonos. Fíjate, todo lo que estamos contando son planes que nos imponen el FMI y que Máximo dijo que su plan es el plan del FMI. Cumpliendo el plan del FMI, la gente tiene ganas de ir a votar. Y si cuál es la diferencia, no podés encontrar la diferencia que existe entre Rodríguez Larreta y Máximo, digamos, en lo económico. Sí, claro. Bullrich, la diferencia que tiene, que dice que va a salir a... No a matar, pero a dar palo. Sí, a matar. Se salen a matar. Finalmente se salen a matar. En este país han salido a matar. Digamos, no es casualidad que Bullrich ha encubierto la muerte de este muchacho que había apoyado a los Kongs en el sur nuestro. Salió a cubrir esa muerte. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Bueno, pero su tatarabuelo se quedó con las tierras de los indios que mataba los generales de Roca. Escuchame, Bullrich sobrevivió, era de la JP tendencia, cercano a Montenegro y sobrevivió. Y no sobrevivieron otros. Habría que preguntarse por qué. Y ahora es candidata a presidente. Y ahora es candidata a presidente por un sector que le impulsa. Habría que preguntarse por qué es lo que tuvo que entregar a cambio. No, pero eso, permíteme, Horacio. Eso no, porque del lado nuestro también hubo algunos que quedamos vivos y no nos pasamos al bando enemigo. No, pero distinto vos que quedaste vivo y seguiste teniendo tu programa, seguiste teniendo una conducta. Esta tipa pasó de defender el gobierno nacional y popular a defender el liberalismo más adyecto. Hay una experiencia de mal. Vos seguiste defendiendo los mismos ideales que defendías cuando tenías 20 años. Algunos dicen que fue una infiltrada, pero yo creo que no, que fue un berrinche de juventud que anduvo dando unas vueltas por la izquierda, después se aburrió como niña. Lo que vos quieras, pero hoy es la representante de la derecha más rancia y más aságrima de este país. Hoy es la representante más aságrima, que era la derecha que se ha combatido teóricamente en la década de los 70. ¿Cuántos compañeros estuvieron con ella y ahí no estaban? Había que ponerle la lupa en eso. Había que ponerle la lupa en eso. Tenés razón. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Horacio, ¿qué debes agregar algo? Sí, quiero agregar que no se tuvo la valentía de investigar la deuda. Hay un proyecto del senador Parrilli que siempre dio lo mismo, está trabado ahí en diputado. No se lleva al recinto, tiene un dictamen de mayores y no se va a llevar. Y sin embargo se aprobó en semanas la ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos ellos son infames traidores a la parte. Bueno, gracias Horacio Robelli, siempre valiente y diciendo las cosas que hay que decir. Nos vamos a la tanda y volvemos con el informe del equipo de investigación y hoy tenemos una jugosa entrevista. Muchas gracias. Chau, Horacio.